Con amor y cariño Y para el genio de José Zabogara, Anselmo Ruiz Marín, esta es tu obra Oiga señorita enfermera, no sé si usted me curará Oiga señorita enfermera, no sé si usted me curará No sé qué vermedad tengo, mi corazón como se para No sé qué vermedad tengo, mi corazón como se para No me dejes que me muera, júrame pronto enfermerita No me dejes que me muera, júrame pronto enfermerita Toquela con su manito, está bien duro y no palpita Y alista los violines, Oscar Gilarevalo Rojerento y nos vamos a Lima, Perú Y el sello de los caballos, Nachito Montoya y Adamiro Guamán Salas No sé quizás moriría, estoy muy triste y preocupado A veces no me doy cuenta, cuando lo siento bien parado A veces no me doy cuenta, cuando lo siento bien parado Mi linda enfermerita, no me dejes que me muera Esta enfermedad que tengo, ay cómo me desespera Mi dulce enfermerita, no me dejes que me muera Esta enfermedad que tengo, ay cómo me desespera Mi linda enfermerita, no me dejes que me muera Esta enfermedad que tengo, ay cómo me desespera Mi linda enfermerita, mi linda enfermerita, no me dejes que me muera Esta enfermedad que tengo, ay cómo me desespera Y afina tu hecha pa' tu mala hucha Miguel Chávez Calderón Y nos vamos por todo el día y hoy ¡Hey, hey, 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 oh! ¡Jale! ¡Has sido Violines! ¡Anderson Pamatanta! ¡Y ese bajito! ¡Fragundo Ajino! ¡Fragundo Ajino! ¡Ahí ese tecladito! ¡Oqui Sandaña!